Oh, vamos ya Sigo constante, eh, original style, la, la, la Sigue, sigue, sigue sin perder la fe Sigo constante, eh, original style, la, la, la Hacemos momentos en la ciudad del esperpento Entre tanta gente veo como aprieto mis pensamientos Reto por no caer en los superplan ¿Qué te vas a esto? ¿Cuáles son tus fundamentos? Me esfuerzo en no salir de aquí Cada día en contacto, tacto conmigo Aunque camine despacio, voy tratando mi espacio Reservándome para los días latios Reservándome para los días latios Reservándome para los días latios Sigue, sigue sin perder la fe 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 Sigo constante, eh, original style, la, 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 la Sigue, sigue sin perder la fe Sigue, sigue sin perder la fe Pero es la única forma de sacar provecho Pero es la única forma de sacar provecho Rufo a mi ceño en sacar algo bueno me empeño Pero casi siempre no se encuentra Solo a veces se presenta Así que entra Acción, arma, ni opción correcta No más como cangrejo aquí atrás Cierro la puerta Cierro la puerta Cierro la puerta Cierro la puerta Sigue, sigue sinATHER Sigue, sigue sin perder la fe Sigo constante, eh, original style, la, 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 la H-eh, eh, eh, ay sigue sigue, sigue así H-eh, eh, 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 que no te falte la memoria Sigue, sigue así, hey, eh, 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 constante, constante Que no te falta la pena, no, no, sí que, 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 sí que ¡Gracias!